Con sombrero y bien portado, entre escuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango, nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor, Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos, su estado representaba. Y arre porque nos alcanzan, entre escuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz, y puro Capitanes DC. ¡Y va de nuevo! ¿Cómo están amigos? Espera a ser cada uno de los primeros, nomás aquí lo que viene siendo Cerros Blancos de Miel y Noriega, nos vemos en la fiesta patronal, en honor al señor Jesús de Nazaret. Y bueno, pues contento está por acá, agradeciendo a mi compadre, padrino, de video mi compadre, ahora sí que, minuto leja mi compadre, que de allá, bueno, a padrina, este padrino de esta bonita fiesta también, y por el video, hoy 6 de agosto. Y pues bueno, ahí van a estar lo que es la danza, la nueva, los divinos, nueva generación, así se llama, que vende acá el Estado de México. Y pues bueno, ahora sí que, pues hubo mañanitas, hubo un gran convivio, ahora sí que de danzas de la región, y por ahí también, una, la nueva generación de Durango, ahí vienen de Durango, perdón, del Estado de México de Durango. Y este, y bueno, la salida de Ceraqués a las 6.30, a las 7 va a haber un rosario, y a las 11 la quema de bruto. Pues bueno, agradeciendo a mi compadre, minuto leja, muchas gracias compadre, por tres pelas y caballos, ahí vamos para allá, lo que viene siendo, Cerros Blancos, de Mier y Norea de Nuevo León, yo les bendiga mucho, y a resplazan, vámonos pa'l baile. Súbale, súbale. La raza de Guanajuato, así le baila, pura mesa de Ibarria. Viene nomás, vamos llegando aquí por, aquí en Mier y Norea de Nuevo León, y pura mesa de San Luis Potosí. Para que en Mier y Norea de Nuevo León, a la que en Mier y Norea de Nuevo León. ¡Y puro San Luis Potosí! Aquí vamos al Cerro Blanco. Mier, mira que estamos pasando por aquí, mire nomás, estas bardas de piedra. Y nos vamos hasta Tuna, Tamaulipas Entre espuelas y caballos, mi compadre, saludos ¡Qué chula! Aquí vamos, mire, llegando al cerro Cerro Blanco, Miet y Noriega, Gabulón Aquí vamos a fiestas patronales De Chacuz de Nazaret Rehaciendo mi compadrito Minuto, Leija Por traer espuelas y caballos Y bueno, vamos a disfrutar de mucha danza Música, irle a Dios En oración, todos, para que todo siempre esté bien Y bueno, aquí vamos A darle Música, irle a Dios A Juanito Ruiz Hernández Le dedico a mí, guapango No más porque es un buen gallo Justo yo se lo canto Música, irle a Dios Tecuna, humilde y sencillo Ahí pasamos para el municipio, le mandamos a toda la gente Un saludito que son de mini Noriega Llegamos para acá y hoy es el día de las fiestas patronales de nuestro señor Jesús Gracias a mi compadre Padrino, el video Bueno, yo nos traía la vez pasada ¿En qué fecha fue la gente pasaba? Sí, fue como el 21 de agosto Agosto, por ahí, bueno Nosotros son las fiestas patronales de aquí de esta región Y pues bueno Y pues bueno, mi compadre O sea que le dicen minuto Minuto Leija Ahora sí que ¿A qué le mandamos a los datos? No, pues Hay para los amigazos Hay de Houston, Texas Y hay de Para todos los Leijas Para los tíos Salpidio Leija Santos Leija José Leija Raúl Leija Todos los Leijas Aquí de Cerro Blanco Y para los amigazos del puerto Clavina Y para Gilberto Muñoz Todos los Muñoz del puerto Eresgar Muñoz Teresa Muñoz Un amigazo Un amigazo Está por allá Bueno, usted también está por allá, ¿verdad? Sí, no ¿Usted se vino? Sí, yo radico allá por Georgia Pero pues vine aquí a descansar Bueno, tengo vacaciones Y aquí andamos Porque bueno, usted viene aquí Ya tiene años ¿Qué hay compadre usted? ¿Esta danza de cómo se llama? ¿De dónde viene? Esta danza viene Y vino de nueva generación Viene desde Durango Desde Durango Viene hasta aquí Pues le dan ganas de bailar Y pues ya les dije que le empezaran Ahora ahorita vamos a empezar ¿Quién viene con qué chavalón? El hermano Mi hermano ¿Dónde se llama? ¿Dónde está ahí comprensión? ¿Este? 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 ¿El Remigio? ¿El Remigio ¿Es de nuevo chavalón o qué? Es de nuevo chavalillo Chavalillo, mire, aquí anda con el hermano Y bueno, aquí vamos a estar Ahora sí que disfrutando Fiesta de Patronales Va a haber danza Va a haber pólvora Va a haber rosario Vamos a estar aquí pidiéndole a Dios Para que siempre todos estén En armonía y bonitos Saludos a toda su familia También aquí por la Quintiñada ¿Cómo se llama su sobrina? Es de Dulce María Dulce María Dulce María Aleja Todo bien Bueno pues les mandamos saludos Vamos a grabar Acá andamos Cerro Blanco Viene y regalos Dios nos diga mucho Ya regalamos la casa Vámonos para allá Vámonos Ya se van, ya se van No puede pasar Miren los puestos por acá Las rusas Las ratas Mirencia compadre ¿Dónde viene la danza? ¿De Durango? De Durango Los divines nueva generación Están lanzando Y vamos a ver la danza Mirencia compadre Mirencia compadre Mirencia compadre Mirencia compadre Desde Durango ¿Está? Durango miren Conformado por damas Covetes Niños ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la danza! ¡Los divinos, nueva generación desde Durango! ¡A sacar perros! ¡Los perros blancos! ¡Mierda, llorga! ¡Y estos patronajes! ¡Losérios! ¡Los distintos patronales! ¡Los zodiacos! ¡Los parasiteァ! ¡Los sabrosos! ¡Los cultura! ¡Los vicepresidentales, nasceu! ¡Gracias! ¡Gracias! El Drango hasta acá Nier y Toriano de Bolión tiene que verano sin chancas yo creo que están acomponiendo acá les digo el divino nueva generación y hay niños porque es la nueva generación estamos a practicar con él cuantos años tiene en la lanza Vámonos. 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 ¿Me alcanzare a aplaudir? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No sé de qué es techo de pino, de cedro, no sé, duele muy rico a madera aquí, está bien muy bien. Gracias. 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 Cinco pasos. Cinco pasos. Cinco pasos. Cuatro. Cuatro a diez. Y si es que descarta porque tiene mi compadre, tiene aquí la luz. Ahí está. Bueno, está conformado por un teclado. Que es mi compadre. El teclado. La bocina, bueno, también va como pista, ¿verdad? Y también ahí agregando los tamborazos. Las tamboras. Bueno, nos dijeron que veníamos por acá. Yo no sé. Yo no sé. Tiene que dar la información. ¿Quién es la segunda? 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 Se llama Ana Mec State. ¿Quién es la segunda? Pues... Si tienes siete años. ¿Siete años? Ya vamos a cumplir ocho años. ¿Cuánto? Pues vamos a cumplir ocho años. Ocho. Vino nueva generación. Si se fijan en los más grandes y más pequeños. Por eso nueva generación. ¿Ajá. Por lo que van saliendo, los niños que van a entrar. ¿Y por qué? ¿Quién así lo fundó? No, lo fundó Salazar, por ahí andas, fue uno de los policiales, en esta casa y en este reino. Es lo que se le ponía para hacer el reino. ¿Quién desde dónde? San Felipe Durán. ¿Cuánto rechazaron dice eso? 9 horas 10 horas. 9 horas de camino. ¿Habían venido para estos rumos o no? Aquí no, pero sí para este lugar. ¿Me volvió? Salpillo, Monterrey. Para la gente que de repente quiere contactar a los cuatrocientas patronales, cada uno se contacta. Hay una página de internet en el 3, de Divino Nueva Generación, o al 8711 99 77 25. Vamos a buscar la página para estar etiquetando, y pues bueno. Mira, aquí hay niñas de todas las relanzas. También, también. Porque yo me encanta. Hay dos enteraciones, ellas son las nuevas generaciones. Hay que estar ahí. Hay que jugar con los chiquitinos también. ¿Cómo se llama así, la de Divino? No, no, no. ¿Qué huele? ¿No sé qué es tu compadre? ¡Nueve! Nueve y andes. ¿Y dónde se ha fregado la chancla? Sí, la cuida para que vean. Qué bueno. ¿Y cuántos? No sé qué danza, los tonos. ¿Cómo se les dice? ¿Cuántos se bailan? Ahorita decían, era como un poco cultivo y bandas hacían. Sí. Es música tradicional. Los tamboreros se acoplan al ritmo. Y luego, se hace sacar los pasos. Sí. Entonces, nosotros bailamos por hora, o corto un poco, si quieren los quieran lo que te atajan. Lo que viste, les toca. Ah, pues nada. De aquí, de aquí, de aquí. De aquí, de aquí. De aquí, de aquí. Vamos a aguantar tu pie. ¿Vas a aguantar tu pie? ¿Qué hago? ¿Y a la texto no recorrido? Ah, vale. Vamos, podemos recorrer. De aquí, de aquí, de aquí. En el pueblo, en la calle. ¡André! Bueno, pues vamos a tener todo esto. Y bueno, aquí estamos, los dirigentes. No, gracias. Desde irán. Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! No hay limitados. No hay limitados. ¡Vamos! 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 una agüilla a ver como te queda son agüillas esto viene siendo aqui que imagen viene siendo el divino el penacho que esta por este lado se lo puedes poner la mire esta acá estamos muy acostumbrados que se llaman el que me dio pensé que era matachines se llama matachines como se dice que le mando algo a los de matamoros que tambien hicieron algo diferente y hasta alla tienen una serie por ahi mis compadres esto que alguna vez alguien por ahi me dijo que que ridiculo y todo esto las danzas este me imagino que esa persona que me dijo hace muchos años ni siquiera conocio aqui y esa persona que yo el gusto de conocerla en la santa cruz alla lo que viene siendo en licala yo no mas vi el vato que estaba con la gorra estaba asi y estaba asi y estaba ahi y a los tres dias estaba en Inglaterra ha ido a Inglaterra, Portugal, Francia, España este Colombia, muchos lugares ha ido donde el esta inculcando esa lanza a un estilo diferente que sacaron con ya mas vestidos mas modernos pero fíjense lo mismo y tambien traen ese tipo de flechitas como se llama este arco el arco y las sonajitas y pues que chido que esos chavos ahora si que este este ahi no me acuerdo el nombre que esta de Matamoros Sanolipas les mando un saludo por ahí los conocí y bueno ya he sacado una serie por ahi creo que la van a hacer por Netflix y es una cultura muy bonita recuerden el proponito siempre es ahora si que danzarle a Dios acá estan los chavalones esta ahi que estan ahi que es la nueva generacion porque estan de ahi de de que es de gallo el gallo se llama la anda del gallo estamos a platicar tambien con ellos ya los vieron tambien chavalones como aquel compadito esta chavalón y pues bueno eso es lo bonito mientras empiecen a meterse nueva sangre a las danzas pues las tradiciones nunca van a morir entonces es lo bonito de acá como les digo respeto a las religiones yo soy católico 100% y ahora si que pues esto lo disfruto pues imagines es parte de mi trabajo grabar nuevas culturas nuevas danzas y esto nunca lo había visto muy bonito pero lo que si me di cuenta es que las chanclas las tienen que estar arreglando como se dicen chanclas guarache es guarache pero no es chanclas guarache es guarache esta conformado por el mas grande con cual se tiene el mas grande tiene 29 30 años 29 30 años y el mas chico 9 8 años entonces mire esta conformado por esta nueva generacion y acá estamos estamos en el cerro blanco gracias a mi compadre el ministro de leija que esta por allá que habia una quinceañera ya hemos venido a esta iglesia que no se si sea pino o cerro pero huele bien bonito adentro con esas bancas rústicas estan muy bonitas por ahí y bueno son las chicas patronales y bueno son las chicas y bueno son las chicas terminados como hasta las luces de la noche y seguimos a revolucionarnos los miembros creo que esta no tiene el los miembros los miembros como escem el Nic está el Nic 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 En el chavito salón, por favor. No, madre. ¿Yo aún tengo, padre? Mario. Mario, ¿cuántos han quedado, padre? No, treinta. Treinta, tengo. ¿Quince? Veintidós. Oiga, ¿de dónde nació todo esto? No, hombre. ¿Pero quién? ¿Usted es de dónde nació todo esto? ¿Para que ser los divinos? Pues, ¿cómo lo escribes? Ya había antes, tus papás, sus tíos, hermanos. No, mi hermano. Sí, sí. Ah, de tres. Pues, la verdad, está acá, ¿verdad? Pero él ya habló. Pero al final de cuentos, mire, usted también está bueno, usted tiene otra lanza, que es aquí de la región. Sí. Y, pues, bueno, ustedes son los soldados, ya son ocho años. ¿A qué lugares han visitado? No, pues, la mitad de la República, ya. La mitad de la República, me encanta. Qué bueno. Bueno, esto fue acá en Cerro Blanco, acá en Nuevo León. Y, bueno, pues, ahora sí que, ¿qué? Próximamente, ¿dónde estarán por allá? En otras partes. ¿A dónde están los patrones? ¿A dónde vamos a ir? Eh, para Durango. Ajá, a Durango también allá. Está bueno. Y, pues, ahí también tus hijos andan lanzando, o amigos, primos. Sí, todos, papá, todos. Pura familia. ¿Eh? ¿Cómo se apega la familia? ¿Eh? ¿La familia cómo se apega? Lomas. ¿Lomas? Pura familia Lomas, oiga. ¿Eh? Así que, de repente, si los invitan a pura fama, oiga, ¿cuántos son en total? ¿Cuántos lanzantes son en total? 25. 25. Más papás y amigos que vienen. Qué bueno. Aquí estamos, nuevamente, ¿su nombre, compadre? Mario. Mario, mi compadre. Eric. Eric, ¿la dama? Isabel. Isabel. Ellos son los fundadores de esta bonita danza, que sepan, los divinos desde Durango. Desde Durango se vinieron hasta acá, hasta Cerro Blanco, Nuevo León. Acá seguimos, yo diría mucho, y ya repulsarán hasta seguir acá con los atletes por acá mismo. cuartos nunca han entré. Ahi... の 谷� anguel 目 の当胃 ¡Gracias! 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 Música Aquí van a ir caminando, vamos hasta la entrada ¿A qué vamos compadre de entrada? ¿A la acera? A la entrada lo hicieron Andale vamos por la acera ¿A dónde es la entrada? Dicen que es de Monterrey con Baray No, hasta acá es la tita Creo que es ahí donde están los tamorones ¿Dale? Es la penitencia Dile por si nueve horas viajando Y luego ven y compadre Ya estamos acá en la entrada al Cerro Blanco Ahorita nos vamos a ver con los cantantes Va a ser la recolección de cera Al parecer Y nos vamos a ir hasta allá donde está la iglesia Y bueno aquí estamos Ya ahorita va a empezar la lanza Y ahorita vamos a hacer algunas tomas con el dron Para que las vean Vean y acá andamos Cerro Blanco Miel y Nueva Nueva León Acá hasta ahora sí que Los Divinos La nueva generación Desde Durango México Vámonos El nuevo temporero a ver si sabe Es el nuevo ¿Cuánto tiene? No, es el nuevo Apenas ahorita Apenas ahorita Apenas hoy Es su primer debut ahí A ver si sabe A ver Báila la danza Sí ¿Has visto una? Sí, a ver échale Pues fíjame A ver A cantarla o Los maestros No se pone a marrar Vamos directito para dónde Facebook Es Facebook Para los lentes Entre Escuelas y Caballos Así es que Más de 2 millones de seguidores Te van a ver ahorita ¿Qué es eso? No, son pocos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nada más Hola ¿Cómo estamos? Ahorita vamos a empezar aquí La recolección de cera Ya saben Ahí están Los Divinos Otra generación Desde Durango Y las de Durango vienen Y por todas estas También nos agradecemos Estamos aquí también Porque es el culpable de todos Miren 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 Ahora Líke ¿Cuántos años Ya compras el cooperante Para la iglesia? No, pues ya tenemos ya Unos 5 a 5 años Hasta la camisa La trae de orden Que ahora sí Le va bien No, oigamos Miren ¿Quién está por allá? ¿Quién es? Mi jefa Son mis hijos ¿Cómo se llama usted? Oiga Mi jefa El chico Ramírez Cadena Ah, mi jefa Ok Y bueno Si es así ¿Por qué estos muchachos En las paradas Hay cosas y todo ¿Qué lindos Ustedes saben? La verdad Siempre hay chico principal Ahí también Con Dios Sí, con Dios Ya después de ahí No me dijo Y platíquenos Acá ¿Cuándo se casa? ¡Ah! ¡Ah! Este es el más chiquillo de Ramírez ¿Qué te nació el? No me diga yo ¿Este es americano? ¡Ah, no! ¡Miren, miren! Tiene papeles El vaso ¡Ah! Oiga, no Que bueno Que salió fuerte el muchacho Miren Que bien, que bien Y bueno ¿Quién es usted? No, el más grande ¿El más grande? ¿Es usted? ¿Es un tres nada más? No, y Están las horas Ah, faltan las horas ¿Cuántos de total? Siete Siete Bueno, aquí estamos Tres Faltan siete Bueno, aquí mandamos Saludos, que no está aquí ahorita A todos los que están allá En el otro lado A mi esposo En Washington ¿Este puede venir para acá? No ¿Cuántos años tiene que no viene para acá? Tiene veinticinco años Veinticinco años Pero bueno, miren Siempre como quiero Así que Eso es lo que Ya mero voy para allá Voy a conocerlo algún día Van a ver si se acuerdan Ahora sí que Ya en septiembre Aparecéis ya dando papeles Ya nos llevo el correo Ya vamos con vista de trabajo Diez años por allá Me voy a decir como afirma Pues yo como vista de artista Pero lo más principal Es que vamos a conocer Muchos paisanos que tienen Muchos años que no pueden venir para acá Vamos a hacer el intercambio al revés Y bueno, aquí el más mandado Saludos a los hombres ¿Tiene ingres también? Ya los cogen Ah, ya los cogen Todos son cogen ¿Sí? Pues está bueno Aquí estamos con la familia Leija Ramírez Ramírez Leija Ramírez Leija Ramírez Y bueno, aquí mire Ahora sí que Va a arrancar lo que viene siendo La danza Y va a hacer la recolección De cera, ¿no? Sí ¿Compadre? ¿Cuántos los casados? ¿Casados? Ah, no No voy a imaginar Lo que pasa con un duque En la quicillera Ah, ya estoy con mariposora Así que También, pues mire Ya, este ¿Cuántos años que están viniendo? ¿Usted vive aquí? Sí No, allá no más No, no me he hecho la vuelta para allá Pero Pero también va Que bueno Y pues aquí les toca ahora sí que Ser parte de esta En esta comunidad Para cortar para las altas Para atrás, para las de caballos Para amar todas Porque ya por aquí También por ahí se da comida Con los que traen para los altos Sí 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 También ¿Tú dame tus sueños o qué? ¿Tú dame tus sueños o qué? ¿Tú dame tus sueños o qué? Sí Sí, pues ahí se vamos a ver Ahí también ¡Alegable! La camisa te lo trae mi compadre No, ahí saludo para la raza de Omega Yuri Ahí para algunos camaritos Que me ayudaron a cooperar también Ahí con la barjua también ¿Dónde qué? Se llama José Luis Ramírez ¿Estás? Ramírez Ramírez Como son Sí Ahí para Juan Ramírez También Son puros Ramírez Sí Son puros primos Primos Puros primos Es lo que les digo Entonces Estás en esta bonita fiesta de la comunidad Cuando dicen Los paisanos Si los paisanos estuvieran allá Ganando dólares No hicieran todo lo posible Por acá Yo ahorita estoy en 20 pesos el dólar Bueno, muchas gracias Ahorita estamos con la familia Sica Ramírez Y bueno Ahorita sí que lo que viene siendo Lo que es la danza Vamos a hacer recolección Hasta la iglesia Y acá estamos Yo les bendiga mucho Yo les bendiga mucho Yo les bendiga mucho Por allá hasta Georgia Hasta Washington Y a todos los paisanos De por allá Que son aquí De Cerros Blancos De mí No me digan Bueno Yo les bendiga mucho Vamos, vamos ¿Dónde está el baile? Bailando juntos De la noche Se hace el desmaye ¡Vale! 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 Gracias. 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 ¿Cómo se llama? ¿Usted tu nombre? Sí. ¿Cómo se llama usted? ¿Cuándo? ¿Tu nombre? De Guadalupe Salinas. De Guadalupe Salinas. Eso dice. Don Lupe Salinas, es muy conocido por toda la región, organizando sustancias para servirle al Señor. ¿Qué? Esa es la antigua situación. Por las lanzas. Por las lanzas. Mucha gente, mucha gente. Si se oye o no se oye. A ver, no sé si se está escuchando. Omar. Vamos a ver si se escucha. Yo estoy habillable, tal y tal vez. Usted escucha ahorita. No me traje otro micrófono pero traje huevo. Se tiene. Necesita toda la gente que me dé una distancia desde hoy. Quieres en mi compadre. a mi compadrito ahora sí que se nos trajo ahora y aquí la danza bailando mire aquí estas son las flores las flores bien bonitas de Sotol porque las del otro son las de Japón las de Sotol mire acá está una cruz hecha de todo Sotol que se ve bien bonita aquí está la danza la danza de la Santa Cruz y y ¡Gracias! 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 Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias!